¡Mira, mira, mira! Mira, 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 eh. ¡Mira, mira! Mira, mira, mira. Mira, 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 eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡A mí también! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡No es nada, no es nada! ¿Sabes qué es lo que está pasando, Canelo? Que pone... ¡No, no, no! ¡No es puta, cariño! ¡No, no es puta! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hala!